¿Qué es la experiencia exportadora? La experiencia exportadora ha sido muy importante para nosotros. Hemos empezado muy modestamente yendo a ferias, con muy poco presupuesto, como lo conté, prácticamente hacíamos todo, tenemos que todo cargarlo. Y poco a poco hemos ido mejorando esa imagen, ya teniendo mejores pedidos, teniendo más clientes. Y bueno, afortunadamente en la actualidad estamos en cerca de 40 países, en los cinco continentes, y bueno, esperamos que la expansión se dé todavía a más países. Yo creo que hay bastante potencial, hay bastante mercado todavía por explorar. ¿Qué tanto potencial brinda el aparecer en estas ferias internacionales como marca para poder exhibirse en estos mercados más allá del peruano? Sí, bueno, es importantísimo. Las ferias es el sitio donde se concentran la gran cantidad, la gran mayoría de los compradores que buscan buenos productos para sus tiendas. O corporaciones, o tiendas por departamento. Y es importantísimo para nosotros, para nosotros ha sido básico. O sea, no hubiéramos podido llegar a exportar los volúmenes que portamos si no es que estamos en estas ferias. Ha sido duro, ha sido costoso. Empezamos, como lo puse en mi posición, de una forma muy humilde, y con el riesgo de pasar desapercibidos. Y bueno, afortunadamente, en la primera feria que tuvimos conseguimos captar dos pedidos importantes, los cuales ya nos dieron el impulso para continuar haciéndolo. Ya las siguientes ferias ya conseguimos cada vez más clientes, y poco a poco hemos ido mejorando nuestra presencia. Si bien empezamos vendiendo en Miami, en la feria de Miami, y bueno, el área de influencia de Miami es todo el Caribe, México, Canadá, algunos países de Sudamérica, básicamente los que están al norte de Sudamérica, también comenzamos con otros lugares, o sea, otros países, desde Europa, nuestra representante en Europa justamente la captamos en una de las ferias que hicimos en Estados Unidos, y ahora estamos vendiendo en países como Líbano, Kuwait, Dubái, Polonia, Rusia, la República Checa, Eslovaquia, en fin, tenemos una buena net ya armada, de representantes o distribuidores. Ya ahora dependemos de otras compañías que nos instalan el stand, que nos hacen las fotos. Antes teníamos que llevarlas desde Lima, las llevábamos acá, y todo lo llevábamos en maletas, todo era mucho más artesanal, como digo yo, ¿no? Y ese continuo mejorar, nuestra presencia en ferias, obviamente nos ha abierto muchos canales de venta. En primer lugar, hacemos una diferencia en cuanto al diseño, ¿no? Nuestro diseño y nuestros acabados son con un valor agregado muy alto. Tenemos bordados hechos a mano, tenemos accesorios también cosidos a mano, también tenemos algunos estampados digitales con motivos peruanos, hacemos también, ¿cómo se llama? Estampados exclusivos para nosotros, que los compramos de la fábrica, los compramos a un proveedor y los hacen exclusivamente para nosotros. Primero es el diseño que tiene que ser un buen diseño, y adicionalmente a eso nosotros impulsamos la imagen de Perú en todas nuestras colecciones. Ya desde el año 2003, toda nuestra colección tiene algo de motivos peruanos, y a partir del 2005 la llamamos colección amazónica andina, ¿no? Entonces sí es importante para nosotros identificarnos como que somos de Perú. Ir pues con una imagen peruana, y sabernos, enseñarle a la gente que somos peruanos, es una cosa muy importante, muy diferenciada, ¿no? La gente está acostumbrada pues a ver productos brasileros en grandes cantidades, colombianos también, competencia fuerte, y les parece pues raro que hayan compañías peruanas. Entonces es un plus que nos trae un poco más de atención, ¿no? Y bueno, una vez que ya tenemos al cliente sentado en nuestro stand, y le recibimos toda la colección, mayormente se quedan encantados y se comienzan a identificar con la marca, ¿no? Y obviamente con el Perú también. Efectivamente sí, el tema del precio estamos por encima del promedio, ¿no? Como lo dije en mi exposición, en un momento dado nosotros estuvimos atacando el mercado masivo. Vendíamos, o sea, confeccionábamos la marca que el cliente quisiera, pero el producto pues asiático nos ha desplazado de ese mercado, nos quitó de ese mercado que si bien es un mercado importante, los márgenes son pequeños a pesar de que los volúmenes son grandes. Entonces en ese momento fue que decidimos que ya no podíamos competir básicamente con China, con el producto asiático, y comenzar a buscar un objetivo, un público objetivo mucho más diferenciado. Entonces apuntamos a brindar un producto mucho más sofisticado, mucho más elaborado, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora y es el camino que nos ha dado buenos resultados. La verdad que hay países que sí tienen ciertas restricciones para el producto que nosotros tenemos. No básicamente por el producto en sí, básicamente por el origen, ¿no? Como por ejemplo México es un país que hasta el año pasado ha protegido mucho su industria de confecciones, ya ahora con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos ya se ha flexibilizado, sin embargo, bueno, nosotros hace como 3 o 4 años que estamos trabajando con ellos, ahora obviamente es mucho más sencillo, pero otros países como Argentina o como Brasil, para nombrar los países que hay en Sudamérica que son, bueno, cercanos, ellos todavía tienen sus industrias protegidas y es muy difícil ingresar, ¿no? En Sudamérica, bueno, Colombia, no hemos ingresado a Colombia por un tema de que ellos son demasiado fuertes en este rubro, ¿no? Sin embargo, bueno, hay la posibilidad de ingresar, no tenemos ninguna barrera que podríamos hacerlo, pero bueno, la estrategia que tenemos ahorita es orientarnos a otros países, ¿no? para abrir tiendas propias quizás o conseguir más representantes, ¿no?